Es el día de otra porquería, pantalón pedorro que huele a pedo Y un nuevo reto Un lienzo, vamos a prepararlo Solamente voy a dividir algunas zonas Y voy a utilizar blanco y amarillo Vamos a mezclarlos Con una brocha Y voy a empezar con eso, esos tonos los voy a difuminar Y un poco de rosado también Esta parte es muy satisfactoria También difuminamos Otro tono, vino En la parte de abajo difuminamos una línea Un poco de color También arriba, también en la parte superior Vamos a difuminar poco a poco Ya pueden adivinar en los comentarios Qué es lo que estoy haciendo Espero que adivinen También pondré un poco de detalles por aquí Solamente para no desperdiciar toda la pintura Que resta Y esto es lo que llevamos Vean en los comentarios que creen que va a ser El fondo mientras Y avientan el pincel con coraje